Video con líderes latinoamericanos en integración audiovisual y GERST, 50 años, bienvenido futuro, presentan CDO Informa Por estos días, Marco Neto disfruta del descanso en su patria. El capitán de la selección chilena de balonmano está en plenas vacaciones, luego de una agotadora temporada en el Barcelona de España, y tras lograr el tercer lugar en el Panamericano de Argentina, donde nuestro país obtuvo la clasificación al Mundial de España. Con Neto aprovechó también para visitar Punta Arenas, respondiendo a una invitación de la sede austral de la Universidad de Santo Tomás. Fue genial, la verdad, yo iba un poco a la perspectiva de cómo iba a ser, era una iniciativa nueva, pero la verdad es que me daban ganas de no volverme, fue todo muy bien organizado, los niños quedaron muy felices, todos quedaron muy contentos, pero yo creo que sinceramente la persona que quedó más llena y más satisfecha de todo esto soy yo. El jugador nacional cierra casi tres años en su segundo paso por el Barcelona. Ahora emprende un desafío nuevo, el Vespren de Ugrías, donde pretende nuevamente obtener la Copa de Campeón de Europa. Afianzarme lo antes posible, acomodarme a esa cultura y a ese idioma nuevo sin perder mucho tiempo, intentar adecuarme lo mejor al sistema de juego, a mis nuevos compañeros, y por supuesto hacer factible el proyecto por el que se está jugando, que es ser campeón de la Copa de Europa y llegar a lo más alto. Con la selección, Oneto no tendrá nuevos desafíos hasta octubre, mes en que está planificada una gira a Brasil en el marco de la preparación para el Mundial de España, pero Chile, dice su capitán, necesita desafíos mayores. A Bote pronto tenemos una gira que está prevista para el 20 de octubre, que en un principio es a Sao Paulo, yo espero que con un mayor aporte del IND, que ojalá podamos conseguir, esa gira pueda ser a Europa en vez de a Sao Paulo, donde con todo mi respeto el nivel no es el que nosotros ya estamos necesitando, sino que estamos necesitando ya un nivel mucho más grande, y de irnos con equipos de primeras divisiones y ojalá podamos conseguir el apoyo necesario para poder cambiar esa gira y prepararnos para el Mundial. El tema del apoyo estatal para los deportes colectivos generó muchos comentarios desde la declaración conjunta que efectuó el plantel los últimos días del Panamericano, pero Neto esperaba ver más avances. Y espero que sí que se pueda conseguir una solución, pero lamentablemente yo no veo ningún tipo de avance en esto, no veo un avance ni en el tema de que alguna empresa privada se haya comunicado con nosotros o un apoyo en grande. El capitán espera reunirse este viernes con el subsecretario de Deportes, Gabriel Rostaglio, para conocer el avance de ley que modifica el poder. Al igual que todos sus compañeros, quiere que esta vez las promesas se cumplen. ¡Gracias! 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 Video Corp, líderes latinoamericanos en integración audiovisual y GERST, 50 años, bienvenido futuro, presentaron... CTO Informa.